Hoy residentes en el sector El Carmen del municipio de Castillo, provincia Duarte, externaron preocupación ante lo que consideran problemática que afecta a la salud. Esto por el mal estado del sistema cloacal en la zona. Nos acostamos en la noche, hay poquito rato la nariz tupida, que no podemos respirar, queremos que la arreglen. ¿Cuál es la situación que tenemos? La situación que está pasando es que ya estamos cansados de decirle al ayuntamiento y a la persona en cada de esta área, que por favor vengan a un sitio de nosotros, porque las S nos la están echando en el nodo a nosotros y saliéndola al contén, porque no vienen a resolvernos eso, por favor. Ya les hemos pedido varias veces, aquí los niños andan descalzo, uno, ya estamos cansados y tienen que saber que estas cosas, la mano no afecta a nosotros, afecta a todos, porque llega a través de la cañada y de esa cañada se monta en el río, niña. Que hay personas también que viven ahí y esa contaminación llega a todos, que por favor vengan. Esto aquí, las autoridades se han hecho ciegos de esto, sabiendo que están, porque han bajado la gente del medio ambiente aquí, han visto la situación, pero ellos ya se hacen de la vista ciega y que van a mandar a arreglarla y que la van a mandar a arreglarla, pero uno nunca manda a arreglarla y uno es el que está sufriendo en carne viva. Los inodoros están todos tapados, uno lo baja y se queda lleno de agua y mierda, porque no la verdad que baja. Hacen un llamado a las autoridades y al Ministerio de Salud Pública para resolver la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.